Dos vidas avance del capítulo 153, viernes, 10 de septiembre, Quiro retira su apoyo a Carmen. Julia recibe una inesperada noticia, su madre se ha pedido una excedencia para pasar más tiempo juntas. Aunque Elena intente hacerle ver el lado positivo de la situación, Julia tiene claro que, para convivir con su madre, hace falta estar muy centrada. Por eso siente que ha llegado la hora de pedirle una sesión de terapia a Leo. Mientras Julia intenta poner orden a su vida, Tirso se acerca más y más a Olga. Cada vez está más convencido de querer mantener una relación ella, pero existe un obstáculo, Eric. En Río Múnich, Carmen le pide ayuda a Quiro Esparra a seguir de cerca las maniobras de Patricia, pero el trabajador no tiene tiempo y Carmen tiene que buscar otros apoyos. Mientras Patricia sigue cubriéndose bien las espaldas con aliados insospechados. Por otro lado, Linda sigue en su particular lucha por seguir en la colonia. Su padre no se lo está poniendo fácil, pero ella ha tenido una gran idea. Su padre no se lo está poniendo fácil, pero ella ha tenido una gran idea.